Un recibimiento Inolvidable para el equipo de Jerez Leo Rodríguez, Rodríguez Atención puede ser Valencia ¡Haga la huevita! ¡Feral! ¡Penal! 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 ¡No lo pongo! ¡Uuuu! ¡Increíble! ¡Algeria! ¡Sigue algeria! ¡El penal tiene este gol activo! ¡Y está envenso! ¡Felicato en la Copa! ¡Los hechos de River! Creo que la U tiene un nuevo buen plantel que necesita enriquecerse en algunos sectores del campo ¡Polimena! ¡Mira a abrir el marcador desde los 12! ¡Gol! 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 La Universidad de Chile es 40 minutos ¡40 minutos! La paca a los turbanos, le quedó el Colosio que le va a pegar, le pega a los alemanos ¡Gol! ¡Gol! ¡Azul! 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 ¡Y estoy jugando! ¡Fentástico! ¡Gol! ¡Azul! ¡Azul! ¡Uy! ¡La pelota quedó picado! ¡Vectorino, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Universidad de Chile! ¡Azul! 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 ¡Veguena! ¡Está, está, 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 está sal! ¡Golando! ¡Gol! ¡Que la letra! ¡Que la la la! ¡Que la letra! ¡Que la letra! Copa Santander Libertadores